Súbate, súbate, súbate Súbate, súbate Súbate Dale, dale Dale, dale Venga, aguanta, aguanta A la verga este güey esta loco A ver Eh, el carro, el carro wey Eh, aguantan ¡Ofe! ¡Ofe! Espérense wey ¡Ofe! ¡Aguanta! Este loco Siérrala ya, siérrala ya Está bien pillaste este güey ¡Ey ya! Ay no ¡Ey ya! ¿Ya estuvo alargando? Aguanta, aguanta ¡Ofe! ¡Y ya! No, esto es güey ¡Ey ya! ¿Estuvo no? Te estoy diciendo ¡No! ¡Ey ya!